¡Gracias! 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 ¡Sí, de nada! ¡Hasta luego! ¡Muy bella señora! ¡Fue el tiempo! ¿Cómo estás? ¡Estás muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ya que miren, aguantamos los tacones! Voy a saber cuándo vuelvan las telenovelas ¡No, no, no! ¿Por qué no? No, no, no como crees con todo lo que tengo que hacer con la familia En qué momento de la vida ¡Ay, pero! ¡Muy amable! ¡Gracias! Creo que la camioneta está por aquí ¡Cuidense chicos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Marco les ganó una talla a la furcade! ¡Les ganó una talla a la furcade! ¿Cómo te sientes a Marcos con este... ¡Nominación al Grammy! ¡Nominación! Muy bien, muy bien No, Natalia, muy buena también Pues es paisana, muy talentosa Y ella habló con Bad Bunny para hacer el dueto de... ¿Cómo se llama la canción? El dueto El dueto de la canción esa de Me Porto Bonito ¡Ah! Oiga, muy buena, muy buena, eh ¡Gracias! Un gusto saludarlo ¡Gracias! ¡Marco! ¡Una foto con tus hijas y ella! ¡Marco! ¡Ey ya! ¿Por qué se van? ¡Marco! ¡Una foto con las cuatro! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Gracias! Toda la familia, yo te la tomo aquí ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Nos quiero mucho! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!